¡Aplausos! 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 No digas que tu corazón me siente ni padece Y digas que me cobra amor por para que es tu ente Y que estoy contento y mucho Y que las cosas bellas Y que siempre te recuerdo Y que el culpado voy a buscar esa fue Y que no lo estamos perdiendo No digas la verdad No digas la verdad que no sé Pero que siempre te arrepentirás